El iPhone es el teléfono de los ricos. Leía yo en un artículo del Mundo.es publicado en 2018, donde un estudio hecho por la Universidad de Chicago confirmaba el prejuicio. Si llevas iPhone es porque tienes dinero. Para muchas personas el iPhone es símbolo de estatus social y en ese afán de posicionarse socialmente y distanciarse del resto, adquieren deudas innecesarias. Algunos ahorran durante mucho tiempo. Con la nevera vacía, pero con el iPhone en el bolsillo. Otros, como es mi caso, que aparte de endeudarnos tener la nevera vacía, lo usamos para hacer contenido. Ya que no es un secreto que el iPhone es mucho más compatible con las redes sociales. Por ejemplo, Instagram viene más optimizada para iPhone que para Android. Y en este punto, después de comprarme el más reciente iPhone 14 Pro por un precio de 1.320 euros, unos 5.850.000 pesos colombianos. Es cuando mi conciencia me cuestiona y me pregunta si valió la pena la inversión o me dejé llevar por el consumismo. Aquí dice que confirmar. Hagámosle. Teniendo en cuenta que no soy un influencer famoso, ni tengo dinero para tirar palo alto, entonces fue cuando se me ocurrió una idea para darme consuelo. Hacer un experimento social en TikTok. Grabé el mismo video, pero con dos teléfonos diferentes. El iPhone 14 Pro versus un Xiaomi viejo que tengo por ahí guardado, el cual tenía o tiene las cámaras dañadas y por ende la calidad de video es regular. Esto que tengo aquí es una papa. Aquí en España le dicen patata. Pues el experimento que voy a hacer es muy simple. Cogí este teléfono, que es un Xiaomi Redmi Note Pro 6, que fue el primer teléfono con el que empecé a hacer contenido, que está bastante cascado y que su valor aproximado es de 100 euros. Está por ahí, aunque ya no se consigue nuevo. Y de este otro lado tengo el iPhone 14 Pro más reciente con un valor de 1,320 euros y con una cámara de 40 y no sé cuántos pixeles. Entonces, la idea es que voy a hacer el mismo video grabando la papa. Lo voy a subir a mi TikTok. No le voy a poner numerales, solo les voy a poner el mismo título. Los voy a subir a la vez a ver cuál tiene mejor reacción, cuál tiene más likes, más alcance, para comprobar si es verdad que teniendo un teléfono de estos costoso, pues el contenido lo van a ver más personas. O por el contrario, la platica se perdió. Vamos a verlo. Pasadas 5 horas después de haber subido los videos, los resultados son los siguientes. iPhone 14 Pro, 143 vistas y 2 likes. Por otro lado, el Xiaomi, 89 visualizaciones y los mismos 2 likes. Y esto me deja un par de reflexiones. La primera es que juzgar por las apariencias es un prejuicio muy feo. Hay muchos teléfonos que siendo de bajo presupuesto cumplen con nuestras necesidades y con nuestras expectativas. Y uno no tiene por qué estar complaciendo a nadie, ni comprando cosas ostentosas para poder calar en ciertos círculos sociales. Si lo van a aceptar a uno, que lo acepten como es uno. Pero a mí me parece una pendejada eso estar aparentando lo que uno no tiene. Muy triste eso. Uno vale más que un teléfono. Ahora bien, cada quien hace de su... un caldero. Si alguien tiene la posibilidad de comprarse el teléfono, pues que lo compre. Que si se quiere endeudar, pues que se endeude. Problema de cada quien, ¿sí o qué? Lo que hay es que vivir y dejar vivir. La segunda es que no podemos esperar a tener el teléfono más pro del mercado para hacer nuestros contenidos. Dígase si usted es influencer, músico, community manager o incluso el propietario de un negocio que quiere darle visualización a sus productos. Hay gente que hace contenido de mierda con los mejores equipos y lo más caro del mercado. En cambio, hay otras personas que a punta de creatividad y con bajos recursos hacen cosas increíbles. Como diría Toretto el de rápido y furioso, no es la máquina, es el piloto. Y bueno, yo les confieso que me quedo con un alto cargo de conciencia después de este experimento. Pero bueno, ya ha untado la mano, untado todo el brazo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, muéstrenme a sus amigos y de paso me echan una manito. Chao, soy el André. Cuídense esas tapitas.